Paloma, mensajero, mona, mensajero, reírme a por mí, a mí me tiene, en el alma se impiene, grande dolor, recordando la cruz, al paloma, mensajero, mona, mensajero, reírme a por mí, a mí me tiene, en el alma se impiene, grande dolor, recordando la cruz, al paloma, en la piso y yo, y si ella no me quiere, ni piensa en mí, piensa en mí, a mí me tiene, grande dolor, recordando la cruz, al paloma, mensajero, y si ella no me quiere, ni 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 piensa en mí, jamás podré olvidar, Amén. Aplausos.